Colegas de las diferentes bases, en primer lugar, permítanme hacer llegar a ese nuevo en el Trabajo de la Dirección. Mi nombre es Limo Nero Marí Torres, Secretario General de la Suta de Base Guarmaca. Creo que pues casi tiene que decir, ya lo dijeron todos, han sido precisos y culturales en manifestar, pero yo como Secretario General recojo el sentir de mi pueblo de Guarmaca. Guarmaca alberga 857 profesores en los tres niveles y nosotros no vamos a claudicar de fácil, a pesar de las vicisitudes que vienen pasando en nuestro distinto, pero si abordamos nosotros, esta situación es su sentir general. Yo saludo a Claudio y admiro la predisposición y la presencia de ustedes es un gesto generoso, con eso es una muestra que ustedes están también solidarizándose con nosotros y eso lo saludo y voy a hacer el efecto multiplicador al regresar a mi pueblo, porque tengo una reunión yo con todo mi magisterio para expresar en primera instancia el gesto de ustedes, señor director y funcionarios, pero sí le digo de que nosotros no vamos a claudicar así de fácil. Guarmaca me decía mi colega, profesora Madrid, cualquier cosa que se suscite o pase, llámenos nomás a usted y comunícanos, nosotros inmediatamente nos constituimos, sabemos cómo es Guarmaca, no queremos sembrar miedo ni temor, sino que somos todos, estamos predipuestos para lo que a posteriori venga. Hacerle recordar el 30%, es un trabajo, sé que es arduo el trabajo, sé que ahorita están con el tema del consolidado, pero yo espero que si de parte usted tiene la predisposición se va a lograr esto. Y aparte del 30% también recordar lo que es subsidio por luto, gasto desempeño, 20, 25, 30 años. Si bien es cierto, esas resoluciones van a ser pagadas a partir de noviembre de 2012 y a la fecha, pero yo me pregunto las anteriores, en todo ello hay que verlo. Y aparte de eso también lo que es la encarnatura de dirección, señor director, señores funcionarios, en eso vamos a hacer nosotros, después vamos a tocar las puertas constantemente para ver esa situación, porque es un sentir no solo de Guarmaca, no solo de la región, pero solo de nivel nacional, pero nosotros veamos nuestro ámbito jurisdiccional, señor director. Una vez más, aplaudo, felicito, admiro y saludo, la generosidad de ustedes. Mi nombre es profesor Roberto Rocío, soy el secretario general de la provincia de Tiura, también del SUTEBASE FÁCIMA. Gracias a todos, profesores, siempre estamos cuidando sus rayos provenientes. Mi nombre es José Luis Fuesca Rodríguez, secretario general de la provincia de Morrofón, Cholucanas y dirigente regional a la vez. Señor director, señores funcionarios, en primer lugar, nuestro agradecimiento por ese gesto de ustedes, democrático, y también de buscar el interés de solucionar los problemas laborales de los maestros de la región Piura. Creemos que en esta situación que estamos, estamos reclamando algo justo, algo que nos asiste a cada uno de los maestros, y lo que queremos es que se haga realidad nuestros derechos, que hasta ahora vienen cumpliendo el gobierno nacional en cuanto a la deuda social que se tiene de beneficios sociales del 30% y otras deudas más que hay del magisterio, a nivel de nuestra región. Eso es lo que pedimos y exigimos nosotros los maestros desde las bases de nuestra región Piura. También mi agradecimiento por su gesto que han venido de niños a ver en esta lucha que hemos tomado todos los secretarios de base de toda la región Piura. Y mi sentir es que nosotros en la región Piura marquemos un hito en la historia sobre esto en educación, para que se cumpla y se haga realidad el tan ansiado 30% que se debe a los maestros, ¿no? Y que seamos un ejemplo para el Perú. La situación es nosotros estar decididos a hacerlo. Y que ustedes sean el canal y las vías para lograr ese gran objetivo. Y que todas las regiones del Perú se contan de esta decisión que hemos tomado a nivel de la región Piura. Mi agradecimiento a todos ustedes. Buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Númura Sánchez, de la base secretaria del distrito de Pura Amor. También dirigente del subjetivo de la región Piura. Solamente para felicitar, creo yo que ustedes, en el hecho de estar aquí presentes, dicen bastante el sentir, compartir el sentir y el amor de nosotros. Los maestros somos golpeados a nivel nacional. Aquí acaban de estar también unos estudiantes españoles y nos hacen también llegar. Que también en España están atravesando el problema también. O sea, no es solamente nacional. Vemos que también esto es internacional. A los maestros nos golpean. A los maestros nos dan duro. Ayer la misma policía nos ha dado duro. No nos ha respetado que seamos mujeres. También nos ha golpeado la profesora, mi persona. Si estamos aquí con hambre, tomando agua y pan. Si estamos aquí, no es solamente por el gusto de nosotros mismos, sino por exigir nuestros derechos. Por hacer respetar nuestros derechos. Gracias a ustedes, señores, señor director y funcionarios. Gracias por esa fortaleza que nos brindan a nosotros. Por el simple hecho de estar aquí para nosotros. Gracias. Pero que esto también no haya solamente, no quede aquí, sino que esto también se vea. Que trascienda y que mañana más tarde que también vayamos a ir a la capital de Lima, también nos acompañen ustedes en este clamor. Mi nombre es Carlos Eduardo Chiroque Dioses, secretario del Distrito de Borropón y también miembro de la Secretaría Regional. Quiero felicitarles por esta acción que han realizado el día de hoy. Venir hasta acá, hasta acá donde nosotros nos encontramos para nuestro pedido. Y decirles a todos ustedes de que este trabajo que se viene realizando a través de esta comisión de tan importancia, que no se quede ahí, sino que sea un trabajo persistente. Como si todo ocurriera, no solamente con el desarrollo de que se transmita a través de un fenómeno. Nosotros hablamos a través de la persistencia. Es como si fuese una gotita de agua y esa gota de agua día a día viene haciendo o mejorando una piedra. Ese es el trabajo que nosotros queremos que ustedes lo hagan directamente, no solamente en el trato regional, sino nacional. Miren la preocupación que tenemos y nos encontramos acá educados en esta plaza. Por la visita de un ministro en decir que es impagable nuestra deuda. Es una deuda que nosotros la tenemos de año y lo merecemos porque verdaderamente lo hemos trabajado. Quiero felicitarles a todos ustedes y voy a llevar este mensaje a toda mi base del distrito de Morropón en nombre del ADRI. Muchísimas gracias. Hasta antes del anuncio del ministro en su visita que tuvo acá en la ciudad de Piura, consideraba que habíamos logrado tres objetivos en esta lucha del 30%. Primero, que sea tomada como agenda en la asamblea nacional de gobiernos regionales que se iba a llevar a cabo en el mes de septiembre. Porque no solamente era una lucha de un gobierno regional como ha sido Piura en este gobierno de Madrid, sino que iba a ser por todos los 25 gobiernos. Donde justamente los directores regionales del país reunidos en la ciudad de nosotros. Fundamentalmente mi persona que soy convencido que este es un tema, es un derecho. Es decir, no podemos seguir trabajando en mejora de los aprendizajes. No podemos seguir recorriendo las escuelas, las comunidades, llevando un mensaje de optimismo y de compromiso del magisterio para mejorar aprendizajes, si es que no se atiende la deuda social. Entonces, hemos logrado en este primer punto que la asamblea nacional de gobiernos regionales sea tomado como punto de agenda. El segundo que consideramos también importante, el logro, fue que el ministro de educación, cuando lo visitamos justamente con Miguel Puesca, mi persona, el gerente de desarrollo social Tomás Flores y la congresista Carla Sheffer, diga que no era un tema cerrado, sino que era un tema que tenía que ser tomado nuevamente en la agenda. Consideramos este gesto del ministro de muy buena voluntad. Y el tercer logro era que el ministro se comprometiera a conformar la comisión de alto nivel, donde debe estar integrado el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, gobiernos regionales, direcciones regionales de educación y el Congreso de la República. Esos tres puntos consideraba que era un gran avance para el tema. Sin embargo, cuando el ministro acude a Piura, plantea que la deuda no es pagable, es una deuda difícil. Sin embargo, considero que la puerta no está cerrada. Según también manifestó el ministro que el cambio del ministro de Economía y Finanzas, cortó ese diálogo que tenía con el anterior, con el señor Castilla. Ahora, con el ministro Segura, iba a comenzar un nuevo diálogo. Pero consideramos y más bien ponemos nuevamente a disposición la región de educación. El gobierno regional también existe la voluntad de conformar una comisión para ir a la ciudad de Lima y los diálogos directos. Porque el tema no está en la región, el tema está en la ciudad de Lima. Yo les invoco, estimados colegas, que antes de la huelga general indefinida que ustedes plantean y que pone en riesgo de alguna manera el aprendizaje que queremos que suba, les pido que antes de esa decisión podamos integrarnos en esta comisión regional. Los invito el día lunes en nuestro despacho, en horas de la mañana, usted, Miguel Puesca, con su directivo y consejero pertinente, con el planteamiento que ustedes tengan para juntos trabajarlas y poder acudir al Ministerio de Educación y donde sea necesario. Muchas gracias. El director regional, los funcionarios, hemos escuchado del interés y he sido el testigo viviente en lo que hemos vivido en Lima, en la constitución definitivamente de la comisión de alto nivel. Y la comisión de alto nivel compuesto por el Ministro de Educación, el Ministro de Economía, el gobierno regional de Piura y nuestra organización sindical, ha marcado historia en el Perú. Porque no lo ha hecho ninguna otra comisión a nivel nacional. En consecuencia, ese día dio las necesidades y las dificultades que tenía el Magisterio en la región Piura. Y desconocía muchos puntos el ministro y que era orientado mal por su jefe de personal. Efectivamente, lo que usted manifestaba es la realidad. Se ha sustentado la parte legal. Y él ha reconocido que sí existe una deuda. Pero antes de ello, manifestaba que no existía ninguna deuda. ¿Qué le dijo a los medios de comunicación, los ex ministros de educación? Que no, el 30% no era legal. Pero tuvimos que irnos a una huelga en el mes de junio y agosto a nivel de la región y arrancar el Consejo Regional de Educación, el Acuerdo Regional. Y ahí empieza el proceso de transparencia del derecho de nuestro 30%. Por eso la presencia de ustedes, definitivamente, para los maestros de la región, a quienes ellos son sus representantes, nos honra su presencia. Porque es la primera vez que salen a la lucha así, donde estamos nosotros siendo víctimas de golpizas. Víctimas definitivamente de amenazas, víctimas de robos. Porque el día de ayer prácticamente no solamente nos golpearon salvajemente, no solamente nos tiraron allá en el jardín, al profesor Rocío, al profesor Machado, al profesor de Guarmaca, a las maestras, como si fueran pelotas que las pateaban. Así nos han maltratado. Pero le demostramos al presidente, a quien lo llevamos a la presencia de la República, que tenemos resistencia. Y que los maestros, lo más grandioso que tenemos, es nuestra dignidad. No tenemos dinero. Es muy cierto. Muchas dificultades para llegar al proceso de enseñanza y aprendizaje.